Para Música Talenta Sec tenemos a la guapísima Noica, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes estar en este concierto apoyando la campaña contra la violencia? Bueno, realmente me siento feliz de poder apoyar una buena campaña, una campaña que ya necesitábamos todos como sociedad y realmente yo me siento involucrada y me siento con esas ganas de poder incentivar algo lindo en contra de la violencia. ¿Y cómo fue que llegaste hasta acá? ¿Quién te invitó? ¿Cómo fue que se unieron ese grupo de artistazos ecuatorianos para incentivar al apoyo contra la violencia? ¿Hay que se sumen más personas que defiendan a las mujeres y a las demás personas? Bueno, las personas organizadoras están muy en contacto con la gente de las radios, que es donde nosotros pasamos casi todo el tiempo y nos invitaron a ser parte y de una dijimos sí, hay que incentivarlos, hay que apoyar eso y con todo el cariño del mundo yo estoy aquí siendo parte de esto. Ok, bueno, pero Norca, cuéntanos un poquito más ya algo musical, ¿no? ¿Qué proyectos tienes para este 2019? Bueno, se viene un feat con Equilibre, que es mi esposo, y ya van a ver una fusión así entre electrónica, entre rock, entre pop, va a estar muy chévere, así que los invito a seguirnos en las redes sociales como arroba norcamusica y se enteren de todas las sorpresas que vienen. ¿Y cómo te sientes también de tu éxito fiesta? Que ha sido un boom en las redes sociales, en las radios del país, y bueno, pues todas las chicas, las personas lo gozan, aquí fue un furor. Me encanta, realmente me siento orgullosísima de poder transmitir toda esa alegría, toda esa felicidad que necesita la gente, a veces es un momento triste como me pasó a mí, y nada, contenta de todo el apoyo de la gente de todo mi Ecuador. Esa canción recorrí el mundo, me fue a Tailandia y la escuché allá en los Zumbas, entonces es muy, muy lindo tener esa responsabilidad también de llevar ese granito de felicidad a quien te escucha. Bueno, pues Música y Talento te desean muchos éxitos en tu carrera musical, y bueno, pues nos cuentas la primicia que tienes con Equilibrio. Por supuesto que sí, serán los primeros. Muchísimas gracias.